Hola, bienvenidos a este nuevo video. Fallenzone, What If? Tras los acontecimientos de Civil War, historia en la que la mayoría de los fans del CAP no quedamos contentos, en mi caso no porque perdiera, sino porque se rindió, continúa Fallenzone, donde el CAP muere de una forma poco convincente para un héroe como él, así que para todos los fans que no estuvieron de acuerdo con ese final, existe este What If? Tony Stark se ha convertido en director de SHIELD, y como tal debe dar a conocer la sentencia del CAP, que fue de 36 meses bajo custodia, pero mientras él daba la noticia a los medios, Tom, el sobrino de Goliath, decide tomar el suero de crecimiento inventado por su tío y vengar su muerte, enfrentando a Tony, que al no tener su traje cerca, no fue rival para un gigante y termina siendo asesinado por Tom. Así, con el asesinato de Tony, el registro consigue más simpatizantes, pero las acciones de empresas Stark caen en picada. Ahora, como en Fallenzone, tenemos las fases del duelo. Comenzando por la negación Sin duda, Tony tenía muchos proyectos, pero ¿quién los continuará? War Machine decide continuar algunos de sus proyectos, en concreto el de formar un equipo de agentes superpoderosos en cada estado, pensando con esto mantener una parte de Tony con vida. Enojo Miss Marvel continúa intentando capturar a todos los que están en contra del registro, intentando así vengar a Tony. Negociación Los accionistas de industrias Stark son expertos en esta parte, pues como buenos empresarios buscan la manera de vender sus acciones al mejor impostor para no perder ni un centavo, aunque esto implique dejar a la empresa en manos enemigas. Depresión En esta parte es Pepper, quien recuerda los momentos que pasó con Tony mientras que en su mesa de noche, la invitación a los servicios funerarios de Tony le recuerda que ya nunca volverá a estar con él. Aceptación Al parecer Tony siempre estuvo un paso adelante hasta en su muerte, pues dejó una carta para el cap. La carta se las voy a leer completa. Steve, espero que nunca tengas que leer esto, porque si lo haces significa que algo terrible sucedió. Significa que estoy muerto. Supongo que no debería ser una gran sorpresa. En realidad, durante mis años como Iron Man derroté a cientos de enemigos que quisieron vencerme y después de los eventos recientes probablemente unos pocos viejos amigos sintieron lo mismo. Es gracioso, ¿sabes? Yo siempre me enorgullecí de mí mismo por ir un paso adelante de todos, aunque aparentemente un paso no fue suficiente. Pero esta carta es sobre ver hacia adelante, no hacia atrás. No importa qué o quién me mató, todo lo que importa es lo que sucederá después y el legado que dejo atrás. No hablo de Iron Man, el traje es nada sin el hombre correcto y no hay muchos en los que confíe para pilotearme. Jarvis, tal vez, pero él nunca fue realmente del tipo héroe. Y tú, Steve, aunque no lo creas, siempre confía en ti, incluso durante los días más oscuros, durante la guerra. Yo nunca dejé de creer en ti, y nadie lo hizo. Pero como dije, esto no es sobre escoger un nuevo Iron Man, hubo un mundo antes de él y habrá un mundo después. Esto es sobre mis ideas, los planes e inventos que espero puedan hacer del mundo un lugar mejor. Es sobre asegurarme de que mis inventos no caigan en manos equivocadas, pues no quiero ni imaginar lo que podrían causar. Es aquí donde necesito tu ayuda, Steve, para que cuides de las cosas que yo no puedo. Sé que es mucho pedir, pero eres tú el único en quien confío para que todo mi trabajo no se desmorone. También debes asegurarte que las amenazas que no alcancé a predecir no terminen tomándonos por sorpresa en mi ausencia. Nuestra guerra puede haber terminado, pero ambos sabemos que no será la última. Cuando el momento llegue, el mundo te necesitará. Y cuando la lucha haya terminado y la historia sea escrita, recuerda que Anthony Stark los estará observando siempre. Ese es el final de este What If. Dejen aquí abajo en los comentarios lo que piensan de esta otra rama de la historia y de qué otro cómic les gustaría que hiciera video. Suscríbanse y denle manita arriba. Gracias. their Gracias por ver el video.